Hoy quiero sentirme bien, hoy quiero sentirte bien, dame aire, yeah Hoy quiero besarte, girl, hoy quiero decirte que no soy nadie Si no estás al amanecer, no estás porque no hago el bien, soy un fraude A ti no te puedo mentir, si cuando estoy pa' morir me das aire ¿Cuántas días he dejado para que me deje en una sola acariciarte? ¿Cuántas lunas regalarte? Creo que es entrecilla, voy tarde Arden mis adentros cuando recuerdo todos los años que aguantaste Y actos y tormentos de un cobarde, aunque río cuando pienso en cada beso que compuso en forma de arte Ya sé que te enamoro al instante, yeah Hoy quiero sentirme bien, hoy quiero sentirte bien, dame aire, yeah Hoy quiero besarte, girl, hoy quiero decirte que no soy nadie Si no estás al amanecer, no estás porque no hago el bien, soy un fraude A ti no te puedo mentir, si cuando estoy pa' morir me das aire Hoy quiero volver a ser ese que dibuja con carillas en tu espalda Hoy quiero explicar por qué contigo tengo todo lo que me hace falta Hoy quiero que cambie mi karma, arrancarte la falda, ese tanga y comerte Hoy quiero buscarme las mañas, pa' enseñarte que soy diferente ¿Y qué le voy a hacer? Si por ese culo me dejé, eh? Si por esos labios me perdí No iba a salir bien, pero no hice el caso y me entregué, yeah Y ahora por idiota estoy así, mami, ¿quién iba a saber? En el lío en que me iba a meter Líder que ahora no puedo salir, nunca de vivir, lo bueno es que tenía esa mujer Vaya bobo quien me manda a mí, estaba claro que no hay suerte Nací pa' joderme y nada más, no sé por qué sigo pensando en nada más si no me toca Estaba claro que otra vez te equivocas, volvete a caer nunca son potas Papi, tú no aprendes, porque no te rindes y ya Déjate de mariposas por tu cabecita loca No ves que ya tienes el alma rota, tú solito por ser hijo puta ¿Quién te va a querer si no sabes ni dar las gracias? ¿Quién te va a aguantar si nunca supieras tus culpas? ¿Quién te va a hacer de su futuro si eres mal calma? ¿Quién te va a entregar su corazón pa' que lo rompas? Búscate un acorde y compon uno de esos llantos Que es lo único que sabes hacer pa' qué mentirnos Búscate un alambre de espina, fabrica un gancho Cualga tus deseos, demonios, vas a cumplirlo Crazy Yeah, yeah, yeah 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 I'm Scotty From money Loving records Yeah, yeah, yeah